No me gustas bien, y sus labios se abrieron para decirle que ya no se quiere Y si te dije en mi vida, se me perdió en un abismo, profundo y negro, como mi fuente Y si te dije en mi vida, se me perdió en un abismo, pero que los mariachis de mi vida me hicieron llorar Y si te dije en mi vida, se me perdió en un abismo, pero que los mariachis de mi vida me hicieron llorar Y si te dije en mi vida, se me perdió en un abismo, pero que los mariachis de mi vida me hicieron llorar Y si te dije en mi vida, se me perdió en un abismo, pero que los mariachis de mi vida me hicieron llorar Y si me perdió en un abismo, se me perdió en un abismo, pero que los mariachis de mi vida Resident该 Y si te dije en mi vida, se me perdió en un abismo, pero que los mariachis de mi vida me hicieron llorar ¡Gracias!